oración a san miguel arcángel para casos imposibles en tu vida esta oración a san miguel arcángel es un complemento ideal para hacer una oración de protección y ayuda cuando tenemos problemas en nuestra vida san miguel arcángel es el príncipe y comandante supremo de luz él escucha nuestras súplicas pues es el guerrero protector que nuestro padre dios nos ha asignado para nuestra defensa en esta tierra y protegernos del maligno y sus acechanzas comenzamos con oración san miguel arcángel gran príncipe celestial a tu resguardo y protección encomiendo mi cuerpo y mi alma y por la gloria que tú posees en el cielo te suplico que me ayudes sobre todo al final de mi vida para que tú refuerces mi débil corazón y así obtener para mí de parte de dios padre el perdón de todos mis pecados para que mi alma pueda salir llena de alivio y de paz san miguel arcángel te suplico humildemente que me ayudes con mi petición en este momento hacemos una pausa y hacemos nuestra petición a san miguel arcángel continuamos tú que eres un carrero justo y fiel ante las batallas de la oscuridad para ser el príncipe de la luz y la redención de las tinieblas defensor del cielo y conductor de la santidad te suplico en este momento para que se me abran los caminos de bien y me protejas en todo momento ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser parte y a luchar ante cualquier tentación que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para detener todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en algo bueno te pido en esta hora y en este santo momento por mí y por las personas que amo te pido que en todos los sentidos el mal se ha rechazado y sacado de mi vida que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan que todo lo que ocurra para mí sea positivo que todo en este día esté a mi favor que esa persona que quiere hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido o protegida fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual no permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida sea nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo que dios manifieste sobre él su poder esa es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a otros espíritus malignos que vengan por el mundo para perdición de las almas cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido ante cualquier peligro o maldad que se me acerque enriquece mi fe a tu santa disposición te pido que me cuides que me hagas fuerte ante la maldad e ilumina me el camino para entrar limpio al reino de los cielos y permíteme ser parte de tus devotos amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente alejas a miguel todo aquello que nos pueda perjudicar limpia purifica y abre nuestros caminos para que envenibles de todo impedimento y podamos avanzar prosperar y lograr metas y así conseguir lo que ansiamos deseamos y muy especialmente solicito su ayuda en la siguiente a continuación cierra tus ojos y vuelve a pensar en todas las cosas que quieres para tu vida pídeselo con mucha fe hacia miguel arcángel mientras continúas escuchando esta milagrosa oración mi amado arcángel san miguel con toda mi confianza y esperanza te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme como un fiel seguidor seguidora tuya y por el cariño tan grande que siento por ti te invoco humildemente y con el corazón para que me acojas bajo tu protección y me ayudes a mejorar mi economía y abras limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza con tu escudo defiéndonos de la miseria con tu espada corta lo que nos aleja del bienestar con tus alas ahuyenta las miserias y carencias con tu firmeza y empuje danos fortaleza con este sol danos luminosidad y rectitud llévanos por sentas correctas y a nuestros pasos para que tomemos las decisiones con madurez y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones en nuestros negocios tareas trabajos y ocupaciones amados amados san miguel arcángel aquí te ruego con todo mi amor protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo te pido con la fuerza de tus brazos detengas las manos de aquel que golpea y daña a su mujer o esposo a sus hijos o a quienes los aman te pido que el detengas a quien puña un arma para dañar haz que se arrepienta que en cada una de sus víctimas vean tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo padre somos hijos del mismo dios y que no tendrá más poder que no actúe con su mente en oscuridad enciende en su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el padre con tu espada corta todo acto de violencia en el mundo con tus alas cúbrenos de las tormentas de las catástrofes danos la luz en el camino cuando éste se torne oscuro con tu gran ejército de ángeles acompáñanos en el camino de la vida disipando y alejando las tinieblas para que de esta manera continuamos el camino hacia dios con regocijo alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor amando cada día con más intensidad a nuestro bendito padre celestial haz que permanezca yo fuerte ante toda adversidad concédeme sabiduría prudencia y permíteme que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que has puesto en mí guíame protégeme y con tu sagrada justicia amparame todos los días de mi vida sé mi fiel defensor ante los enemigos que el maligno pone en mi camino ayúdame por siempre a salir victorioso a salir victoriosa de cualquier agresión calumnia o traición con tu poderosa espada y escudo glorioso san miguel todo ataque del mal aleja y desvanece en el tiempo aquello que me pueda perjudicar limpia y purifica y abre mis caminos para que pueda yo llegar tan bendito como lo eres tú a la gloria de dios en el nombre de nuestro amado jesucristo amén gracias por escuchar esta poderosa oración a san miguel arcángel si te gustó esta oración te invito a que le des manita arriba la compartas para que tu oración sea más poderosa y déjame un comentario reforzando tu oración y tu petición a nuestro máximo guerrero de la luz san miguel arcángel gracias por ver el video gracias por ver el video